Siempre nos hemos regocijado por la inmensa cantidad de recursos naturales con los que contamos en Michoacán. Sin embargo, de nada serviría todo esto si no buscamos la manera de conservarlos y aprovecharlos para que sus beneficios se reflejen en una mejor calidad de vida para todos. Este jueves, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó el Parque Lineal Bicentenario de la capital michoacana para hacer entrega de recursos en materia ambiental, siendo $7.466.000 en nueve vehículos para igual número de municipios que serán utilizados para la recolección de residuos sólidos, además de $9.250.000 para la prevención de la biosfera de la mariposa monarca en los municipios de Ocampo y Angangueo. Hemos asumido el compromiso de promover la conservación y uso sustentable del patrimonio natural de la entidad con especial énfasis en el sistema estatal de áreas para la conservación del patrimonio natural como el de la biosfera de la mariposa monarca, en donde somos observados inclusive de manera internacional. Además se hizo entrega de $50.000.000 para la creación de empleos temporales encaminados al cuidado y aprovechamiento sustentable del medio ambiente y $15.000.000 para la rehabilitación del zoológico de Morelia. Muchas gracias señor secretario don Miguel Osorio Ochoa por estar siempre atento de cómo van las cosas en Michoacán. Lo mismo que el subsecretario Roberto Campas el día, el subsecretario, agradecemos al subsecretario de normatividad, Don Temo Cochoa Fernández y al director de Conaforco Jorge Rescala Pérez. Por todos estos importantes avances que a través de ustedes, el presidente, el jefe de la República, Enrique Peña Nieto, está haciendo llegar a los michoacanes. Finalmente Fausto Vallejo y Figueroa apuntó que el Ejecutivo no está cruzado de brazos y sigue en coordinación con la Federación, aunque no sea sencillo seguirles el paso. En el Ejecutivo Estatal no estamos cruzados de brazos. Seguimos trabajando de manera coordinada con el Gobierno de la República, que les aseguro que obviamente nos traen muy acelerados, tratando de seguirles el paso. No nos es nada sencillo, pero nos da mucho gusto porque esto es lo que requería Michoacán. Por su parte, Osorio Chong señaló que el avance en seguridad va muy bien, pero que también es muy importante el desarrollo de otras áreas como la ambiental, la social, la del campo, entre otras. Seguimos adelante en el tema de seguridad. Nadie, nadie que se equivoque, no está resuelto el tema. Pero vamos muy bien y vamos a continuar en ese camino. Pero no, quiero insistírselos, no todo el tema en Michoacán era el tema de seguridad. Había otros temas. Señaló además que habrá más de las 250 acciones del Plan Michoacán que ya se están cumpliendo. Y por eso el presidente está hablando de 250 acciones que se están cumpliendo una a una. 250 acciones y vamos por más. Esas 250 acciones están en una página para que todos puedan vigilar que así se haga, que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y que no se hable ya, nunca más en el Estado tampoco, de corrupción y que no se hable de la no aplicación de los recursos de manera debida. Sí, que quede claro, juntos lo vamos a lograr en Michoacán. Muchas gracias. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.